La señora Gloria Trevi está demandando al señor Chumel Torres. Es una demanda que básicamente lo que establece es el hecho del perjuicio y el daño patrimonial que ha venido sufriendo la señora Gloria Trevi por la pérdida sobre todo de los patrocinios que ha venido sufriendo en su perjuicio a raíz de todas estas menciones y todos estos comentarios infundados, carentes por completo de la realidad. La señora ha sido absuelta por completo de cualquier asunto en el cual se le ha querido involucrar. El proceso penal que llevó a cabo no es que ella saliera habiendo cumplido una condena, sino que salió absuelta porque estuvo injustamente en la cárcel. Entonces lo que el día de hoy se va a empezar a dirimir en los tribunales va a ser precisamente el hecho de que de acuerdo a estas menciones ella ha sufrido un daño patrimonial, un daño moral, un daño familiar, psicológico y emocional. O sea, estos mensajes, ¿me podrás mencionar alguno de ellos? Bueno, bueno, es que no es uno, hay muchos. Son diversos y son diversas menciones las que se han llevado a cabo, hablando de trata de niños, hablando de trata de menores, cuestiones que son totalmente carentes, generan en perjuicio de la persona. Ahí es donde radica la afectación, cuando la persona dentro de, no solamente es un daño psicológico, emocional y familiar, sino ya patrimonial, sufre un daño considerable porque ha perdido patrocinios. Que como bien sabemos, los artistas viven prácticamente de los patrocinios. Y ella ha perdido diversos patrocinios en cada uno de sus conciertos, precisamente por estas menciones infundadas en contra de ella por parte de este señor. ¿Aproximadamente cuánto acelería a estas pérdidas económicas que ha tenido Gloria? ¿Un aproximado? No puedo dar aproximados, pero sí son varios millones. Oiga, habla de dos personas más que también se van a denunciar. ¿Son públicas? Se van a demandar. Vamos a demandar porque es por la vía civil. Son dos personas que sí son públicas, pero la semana entrante, con mucho gusto, les daremos información. ¿Son motivos diversos, similares, un poquito más fuertes, un poquito más dentro de las vivencias que ha habido en la vida de la señora Gloria Trevi, más vividas ellas dentro de su historia y que también han generado sin fundamento alguno un perjuicio, no solo a su cuestión económica, sino a su cuestión emocional y moral, la cual deberá dirimir un juez cuál será la característica que tenga que tener esta demanda en particular. Es que cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al esposo de Gloria Trevi y nos decía que efectivamente estaba muy lastimada, muy lacerada por todas estas situaciones que de hecho le estaba tomando terapia. ¿Es así? ¿Ahorita se encuentra bajo terapia? Así es. No solo ella, sino también su familia. Sus hijos han sufrido un perjuicio terrible. Han sido objeto en las escuelas de bullying, de diversos ataques, de ataques cercanos por parte de gente, de sus parejas, de los familiares de sus parejas. Ha sido una cosa insaciable, la verdad, la que han llevado a cabo estos comunicadores porque han generado actos que terminan siendo violentos. No solo para ella, lo quiero repetir, no solo es Gloria. El ataque ha sido a niños, ha sido a jóvenes, ha sido al mismo hijo del presidente. Ataques que son ya, que sobrepasan la línea de lo que es la libertad de expresión a lo que es un ataque a la integridad física y emocional de un menor. Hemos un año trabajando en esta demanda. La señora Gloria me busca por los diferentes asuntos que ha venido llevando y por conducto de Armando, su esposo. ¿Y la situación legal que está enfrentando también en Estados Unidos? ¿Usted nos puede decir algo? Al día de hoy va ella muy avanzada, lo que corresponde a una demanda que es por más de 180 millones. Ya fue aceptado ante la Corte. Ya los montos ya fueron determinados ante la Corte. La demanda asciende a poco más de 180 millones, los cuales serán valorados en juicio en la Corte Americana. ¿Chumen le ha tenido acercamiento con ustedes? No, ninguno. Al día de hoy no. Yo le preguntaba justamente acerca de la otra denuncia, algo que fue hace algunas semanas, y me comentaba que hasta el día de hoy no hay tal. No ha sido notificada la señora Gloria Trevia al día de hoy, no. Son solamente comentarios. Así es.